Tras estudiar danza y canto en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, junto al maestro Miguel Barrosa, se incorpora, en 1960, a una compañía aficionada al canto, encabezada por Pilar de Oro y Alfredo Gil y con la que trabaja en radio y realiza giras por distintos países como Japón, Corea, Filipinas, Nueva Zelanda o Australia. A su regreso a España en 1963 decide dedicarse profesionalmente al canto y debuta en el Teatro de La Zarzuela de Madrid con Marusa. Visto el éxito de la representación, es contratada por el teatro en el que permanece a lo largo de la década de los 60, haciéndose merecedora del premio a la Mejor Cantante en 1967 por su interpretación de La Chulapona. Durante esa época interpreta, entre otras, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Rosa de la Zafrán, Gigantes y Cabezudos, El Barberillo de Lavapiés, Doña Francisquita, Luisa Fernanda, La Revoltosa, La del Soto del Parral. Carnaval en Venecia, realiza también giras por Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. En 1970 se incorpora a la Compañía Lírica Nacional como solista de la mano de José Tamayo, permaneciendo hasta 1987. Debuta con Antología de la Zarzuela y en los siguientes años, realiza diferentes giras, pisando los escenarios de Moscú. Su repertorio incluye fundamentalmente zarzuela. En ocasiones cultiva, sin embargo, también la ópera, como sus representaciones de Carmen. 1981. Payasos o Goyescas, su última zarzuela, por el momento, fue Doña Francisquita, en 1999. 99.